La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El 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 Últimos Días Dicen que la obesidad se ha formado un gran berrinche Porque todo el mundo está con la maldecidad Dicen que la obesidad se ha formado un gran berrinche Porque todo el mundo está con la maldecidad La chuchita la bella helado Más de noche te quedas tan fuerte En la febre no ha cesado, en la febre ya ha subido La chucha mamá, que dio la gripe La chucha mamá, que dio la gripe De noche a la estuve y de día le va La febre de chucha, que sube el levo La febre de chucha, que sube el levo Ay, a chucha mamá, que dio la gripe Dicen que la obesidad se ha formado un gran berrinche Porque todo el mundo está con la maldecidad Dicen que la obesidad se ha formado un gran berrinche Porque todo el mundo está con la maldecidad Grita Dicen que la obesidad se ha formado un gran berrinche Y de noche a la estuve y de día le va La febre de chucha, que sube el levo La febre de chucha, que sube el levo ¡Cantando un gran berrinche, que sube el levo La noche de sube y de día de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja Allá chucha mamá La fiebre de chucha La fiebre de chucha, de sube y de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja La fiebre de chucha, de sube y de baja Allá chucha mamá ¡En la Green Bay! ¡Vete, loquito! ¡No me quites nada! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Juega ahí, ese mismo! ¿Estás loca? ¿Qué verdad es tu hijo de... ¡Mira! 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 ¡Vamos para el Calleón! ¡Vamos para el Calleón! ¡Y bien! ¡Vete, vete! ¡Mira, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vera! ¡Acientes pa' acá! ¡Acelero! ¡Acoíto! ¡No, mira, este venido de los huevos! ¡Aquí se va a ver en el televisor! ¡Poboporo, mira, ¡compoporo! ¡Oye! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! En tu camino, si quieres separar Nuestro destino, ya nunca me quedará En tu provincia, María Cintia y en tu alrededor ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, ahora tenemos un marito Que ya por título de Don Felo Cuando estoy contigo Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo Pediéndote a ti Y no siento este mal que me agobia Que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo No puedo vivir Eres luz que iluminas mi sueño En mi largo camino Y es por eso que frente al destino No quiero morir Una rosa en tu pelo parece Una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento Como todas las horas Pero con el viento Y me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Y en mi pecho Tratado Y en mi pecho Y en mi pecho Que llevo tu amor Muchas gracias De la lluvia y el viento Y en mi pecho Y en mi pecho No es tan buenas Que llevo tu amor Y en mi pecho Que llevo tu amor Que llevo tu amor No es tan buena Todo es tan grande Tamape rés Y en mi pecho No es tan buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos a ver a Freddy! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Paco Orlando! ¡Suscríbete! Bueno, ahora tenemos una cosa. La van a hacer. Así que, en mitad, a María Esther Pérez Pérez. De la boca para afuera. Y que nadie me esté velando en la curva ahí. Porque no se va a poder. Me ven así, soy levantador de pesa, boxeo y luchador. Así que, así que, que no se pelen. Y no se pelen, no se pelen. Sí, cualquier cosita puede suceder. Así que, vamos a bregar, a ver cómo. Ahí está. Nuestro amigo siempre ha estado, siempre ha hecho presente cada rato. Donde quiera que yo estoy, y Toño aparece, pues, sí, sí. Y se agradece. Para Papu también, Papu. También. Gracias. 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 Donde quiera que yo estoy, y Toño aparece, pues, sí, sí. Diego Pérez Pérez. Es que hay un día, pero en mi poder, vuelve a mí. Nuevamente, te abre un poco a los asistentes, nació mi querer, vuelve a mí, que te cuesta por amor, nada puede pasar, soy sincero, diría tu corazón. El canto le hace temer, de una tórtola sola, no es más triste y sincero, que esta inmensa con poca, esperando que vuelva, pensando en tus besos, me paso las horas. Y tú sabrás, que si no vuelve, me muero. El canto le hace temer, de una tórtola sola. No es más triste y sincero, que esta inmensa con poca, esperando que vuelva, pensando en tus besos, me paso las horas. Tú sabrás, que si no vuelve, me muero. Solo es el canto. No es peño, me deseo. No es peño, no es peño, no es peño. No es peño, no es peño. ¿Quién sabía cómo te hiciste? ¿A quién te fuiste? Y lo fuera como más Y yo tanto espero No esperes a que yo fuera Y para luego no lo haré Pero hasta yo padecer Bueno, con mucho pesar Tiene el alma a nosotros nos vamos Porque vamos a trabajar en otro lado Así que Hasta la próxima, creo que hasta el año que viene, ¿verdad? No, yo creo que no Así que A nombre de las empresas, Paco, ¿qué es? A vamos, vamos, vamos A Maunavo y Arroyo Muy bien A nombre de las empresas, Paco, Té de Trampa Té de tranquilo, él dice, tranquilo Mico Nuestro gran amigo Mico que por tres años nos está soportando así Así que Quiero que nos soporte más, otro poquito más Así que Mico y familia Así como nos Hino y familia y esposa Mico siempre ha sido tan distinto a nosotros Así que Nuestra próximo 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 Nosotros vamos a estar ahí En el faro Así que Quiero seguirnos Mico Con mi esposa Un ratito con nosotros Así que Hasta chau Hasta chau Hasta chau Chau, chau Mico 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, se acabó ya? Ahora es. Espera que venga acá. ¿Qué quiere con él? ¿Qué quiere con él? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.